En el plano individual, Gabo prepara el lanzamiento de su primer disco con Pure Class Music y Berna trabaja en el primer tema del MAC Team como grupo y anuncia lo nuevo de los buenos modales. Gabo, contame un poco de los proyectos en los que estás trabajando actualmente, ¿qué se viene? De la mano de Pure Class Music, justamente los que organizan este proyecto de Creme Session, al terminar el Cypher, al terminar esos proyectos, me dijeron que me querían dar una mano si estaba listo para sacar un disco, les dije que sí, que era tremenda idea, que se los agradecía. Venimos laburando desde a principio de año con Última Lágrima, que va a ser el nombre del disco, está por salir ahora este viernes, sale el primer tema que es Ahí Va, después se le grabó un video de corte que sería Yo Más, va a haber un poco de boom-bap, un poco de trap, que es lo que ahora más o menos lo que suena ahora es el trap. Y se va a terminar de subir en 2019, se va a subir por partes, salen primero tres temas, después se van a subir tres temas, en total el disco son 13 canciones y nada, estamos a full con eso, después tengo varios Cypher grabados, proyectos también, pero metidos con Última Lágrima nada más. Estaremos al tanto ahí, al alpiste. Berna, ¿vos en qué estás trabajando? Bueno, nosotros ahora, con el MAC Team, estamos grabando nuestro disco debut, digamos, como banda. Viene ahí, lo estamos grabando, no hay fecha de salida por el momento, pero bueno, confiamos en que va a estar bueno. Y con los buenos modales estamos grabando un nuevo álbum. Que quede acá. Pero nada, las cosas que estuve escuchando que han grabado mis compañeros y eso me gustan mucho y bueno, creo que va a estar bueno también.